En el video de hoy les voy a demostrar la forma más fácil de pegar una manga a una camisa de hombre, de niño o de mujer. Se usa el mismo procedimiento para coser las mangas a una chamarra o a una camiseta. Es la forma más sencilla. Vamos a comenzar cosiendo el ruedo o dobladillo de la manga. Este es el ruedo o dobladillo de la manga. Lo marqué de una y un cuarto de pulgada un poco más ancho porque es para una camisa de una payama. Comencemos a coser el ruedo de la manga. Antes de comenzar quiero recordarles que en la descripción del video, en la parte de abajo, les dejo la descripción de todos los materiales y herramientas que utilizo en mis videos de YouTube. Comencemos a coser el ruedo. Lo doblamos y lo planchamos. Ahora vamos a hacer la costura del ruedo o dobladillo. Colocamos la tela debajo del prensa tela como siempre. El hilo de la aguja y el hilo de la bobina lo colocamos en la parte atrás. Siempre es bueno dejar un poquito más largo el hilo de la aguja. Para que cuando el tira hilo suba, la máquina no se nos desenebre. Vamos a hacer el ruedito de la manga. Estamos cosiendo el ruedito de la manga. Vamos a hacer el ruedito de la manga. Finalizamos el ruedito. Ya tenemos el ruedito de una manga cosido. Ahora vamos a coser el otro ruedo. Como siempre, lo colocamos debajo del prensa tela. Verificamos que el hilo de arriba, el de la aguja, esté bastante largo para que no se nos desenebre la aguja. Vamos a coser el ruedito o dobladillo de la manga. Finalizamos el ruedo de la manga. Preparamos la manga para coserla al cuerpo de la camisa. Doblamos la manguita por la mitad, que casen las costuras de esta forma. Y vamos a marcar el mismo centro. Esta es la campana de la manga. Esta es la campana de la manga. Y vamos a marcar el centro de la manga. Este es el centro de la manga. Y le hacemos una marca. Para que ustedes lo vean bien. Hicimos una marca en el centro de la manga. Y hacemos una marca en el otro centro de la manga también. Vamos a poner la mitad de la manga, mitad con mitad. La campana. Y vamos a hacer la marca. Ya tenemos la marca hecha en el centro de la campana. Ahora vamos a pegar la manga al cuerpo de la camisa. Esta es la costura del hombro. La costura del hombro. Esta es la costura del hombro. Y vamos a colocar la marca de la manga encima de la costura del hombro. La colocamos. Y la sujetamos con alfileres. Recuerden que este es un procedimiento. Este es el procedimiento para pegar mangas más sencillo. Para pegar mangas, la costura que utilizamos es la costura inglesa, lo regular. Colocamos la marca sobre la costura del hombro. La tela está derecho con derecho. El cuerpo de la tela está por... Esta es la parte derecha del cuerpo de la tela. Y esta es la parte derecha de la manga. Y colocamos la manga derecho con derecho. La marca sobre la costura del hombro. Y vamos a sujetar con alfileres. Sujetamos toda la manga alrededor con alfileres. Vamos a irmanar la manga ahora para que nos sea más fácil. la costura. Finalizamos de irmanar la manga. Ahora llevamos a la máquina para coserla. Pero primero verificamos que la manga case. O sea, que esté igualita la costura. El ruedo está igualito y la parte de la sisa está igualita. Así que podemos proceder a pasarle la costura a máquina. Colocamos la manga antes de ponerle los alfileres. Y antes de irmanarla, derecho con derecho. Vamos a darle la costura en la máquina a la manga. ¡Suscríbete! 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 Filarizamos de coser la manga, retiramos los alfileres, cortamos los excesos de hilo. Ahora le damos la terminación a la costura de la manga. Ya finalizamos de pegar la manga. Vamos a ver si todas las costuras coinciden, si todas las partes coinciden para cerrar ahora la manga y el lado de la camisa. Antes de cerrarla, la colocamos ruedo con ruedo y la sujetamos con alfileres. Hacemos una costura recta y después terminamos dándole la terminación. Cotejamos que estas dos costuras queden igualitas, la del frente de la manga y la de atrás. Una sobre la otra, le sujetamos con alfileres en este sitio aquí. Después de verificar que están iguales de largas, que no hay una más alta que la otra, le colocamos un alfiler. Y seguimos colocando alfileres hasta el final del lado de la camisa. Finalizamos de sujetar con alfileres y ahora vamos a hacer la costura recta. Colocamos la manga debajo del prensatela. Cotejamos que el hilo sea lo suficiente largo para que no se me desenebre la máquina. Bajamos el prensatela y vamos a hacerle un remate al comensal. Y en esta máquina el remate se hace oprimiendo esta pieza. Si oprimes esta pieza, la máquina te cose para adelante y para atrás. Continuamos cerrando el lado de la camisa. Ahora vamos a hacerle la terminación a este lado de la camisa. Cortamos los hilos para hacerle la terminación. Ahora vamos a filetearla porque es la forma más fácil de coser una camisa. Le pegaré una manga y pegaré el lado. Cortamos el hilo, cortamos los hilos solverantes y vamos a ver nuestra manga terminada. Vean que bien terminada quedó. Las costuras aquí quedaron igualitas. Aquí terminaron igualitas. Te doy las gracias. Gracias por suscribirte a mi canal, por dejar tus comentarios y por decirme qué otro video te gustaría que suba o necesitas que suba. Hasta el próximo video.